hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima esa noche en el baño carly observa en el espejo su abdomen de perfil acaricia su abdomen se mira al espejo y se da vuelta apenada en el cuarto de los monitores las pantallas muestran simultáneamente distintas grabaciones de carly una pantalla muestra en tiempo real a carly entrando desnuda a la bañera en su baño carly se relaja tomando un baño caliente acostada en la bañera una cámara diminuta colocada en el empotrado de lavado graba a carly las imágenes se muestran en una pantalla del cuarto de monitores tenías razón es tan pesada el operador de la cámara hace un acercamiento a carly en la bañera enfocando su pie mojándose con agua que se cae del grifo la cámara recorre sus piernas y sube por su cuerpo mostrando su pecho desnudo carly acostada se voltea de lado deslizando su mano inquieta por el borde de la bañera ella se gira boca arriba y se enfoca su rostro con los ojos cerrados y la boca entreabierta su rostro se contrae gimiendo de placer ella agita el agua moviéndose de arriba hacia abajo y gimiendo excitada se sujeta del borde de la bañera se enfocan otras grabaciones carly pasa su mano por su brazo hundiendo los dedos su rostro contraído refleja una mezcla de dolor y placer se gira boca abajo una mañana carly y alex entran en un restaurante por aquí por qué no hablas con leen su último libro no se vendió muy bien tal vez ya quiere hacer otro tal vez esté culpando a la publicidad y no a lo idóneo de sus personajes tal vez tú puedas convencer a lean para que lo alerte sobre el departamento de publicidad estamos negociando alex yo no lo llamaría así alex saluda de lejos a jack landford es un hombre atractivo no alex te pedí un aumento y me traes a desayunar e intentas enseñarme jack landford fragmentos de evidencia carne y sangre historias policiacas no he escrito nada en cinco o seis años pero tuvo tanto éxito con carne y sangre que no hacía falta tiene un rancho en montana y hablando del diablo hola alex qué tal bien soy el diablo carly norris hola me parece familiar tal vez porque vivo en su edificio oh oh sí ya carly es una gran admiradora tuya le fascinó carne y sangre bien no lo he leído lo siento no me ha leído alex por qué no me ha leído todo el mundo me ha leído soy fácil de leer pues lo siento tiene mejor gusto del que creí me le era y si no me agrada lo que leo me le era jack se levanta sé que me leerá porque tiene buen gusto te la perdiste jack le gusta tener el control también a mí nos estaremos viendo sí jack sonríe coqueto alex jack se retira soporte siete años un mal matrimonio y dices que me gusta tener el control tú lo terminaste luego carly sale del elevador unas maletas bloquean el pasillo su vecina habla por teléfono no claro que no así y eso